Música 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 Nosotros bien agotados por allá unos tirados o sea y yo acá grabando pues o sea os cuento estamos en Villanueva a más o menos dos horas de barichara claro o sea hoy caminamos más o menos hemos combinado como unas tres horas más o menos el día de hoy así, teniendo unos descansos claro comimos mango, comimos muchas cosas en la ruta pero pues tenemos que preparar ahora comida, buscar donde vamos a acampar y preparar comida esto es una aventura las fotos, o sea hay muchas fotos por favor amigos por favor sigan en Instagram para que nos entiendan las fotos y os comparto ahora unos spots y una vista de acá de Villanueva Música 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 audio lagos pero primero que esto es de este día caro 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 no man, it's not man parcero muchas gracias muchas gracias que le haya bien después de cuántos días llegamos a nuestro segundo punto después de tres días ¿cierto? después de tres días llegamos a nuestro segundo punto está súper o sea, está súper la aventura subimos un cañón bajamos o sea tuvimos mirador nos bañamos en el río como tres horas tuvimos una casa sola para nosotros para bañar y hacer de todo cargamos celulares o sea de todo nos ha hecho y el auto está demasiado estamos acá en Barichara en el mirador de Barichara o sea, mira mírame no sé qué tal vez sea la vista ahorita porque ya es un poco tarde un lago fincas, fincas, fincas y allí hay otro pueblo entre la montaña y allí hay otro pueblo 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 ¡Parse! ¿Vamos atrás? Ven, denme acá La cámara O sea, a ver, vamos Primero, suerte del día ¿Sí? Primero, suerte del día ¡Para favorame! Estoy muy loco Es mi primera vez ¿Atrás? Sí Dejé de ser mi final Es mi primera vez para atrás Es mi primera vez atrás Es muy curioso O sea, son las dos y media O sea, salimos tarde Porque íbamos tarde O sea, sí, en realidad Muchas gracias por todas Chao Chao Y más pueblos de Santander Que poco a poco vamos visitando O sea, parchando con asiento y haciendo de todo Les voy a comentar Estamos ahora en el río A la noche nos hospedamos Nos acampamos acá en el río En el... Armamos camping Llegamos como a las siete y media Pues para que no nos dijera nada Acá los campesinos Primordialmente Y cocinamos y todo Claro Ahora pues Os presento El río O sea, nosotros estamos en la roca Pero el río está abajo Es una almohada O sea ¿Ya? Esto sí Bueno, parceros Os comento donde estoy Estoy en Mogote, Santander Ruta hacia Duitama Buscando donde parchada Y acá con los parceros de Ecoparque Mogotes Pues conseguí con ellos Y bueno, o sea Os comento Toda una hermosura Toda una belleza Toda una hermosura El clima fresco Todo súper O sea Delicioso El puentecito O sea El puente Está súper Da un poco de miedo Pero está súper Está súper fuerte creo Ya pasé con la maleta Y por lo menos No me caí No me caí Que es lo importante Tengo cara Un poco de De recién despertado Así Y lo acepto Y yo solamente os quería mostrar O darle a conocer Parece de que Son muchas las personas maravillosas Que nos encuentran Pues Yo estaba preparando mi desayuno Mi desayuno de frutas De Cereal Avena Esto Papaya Melón Banano Bocadillo Y leche Y me ofrecieron Un platico de comida Yucca Con carne Y pues Es especial Es delicioso Me gusta También claro Y pues que más que bendecirlo Muchas gracias Gracias a Dios Gracias a la vida Gracias a la persona Que me lo regaló A la dice Y ahorita me voy a alistar Y salgo hacia Sand Hill Pero Muy bien Muchas gracias a todos Por ver esto Y que la pasen super Hasta la賽ica Y Gracias por ver el video.